Este miércoles en el Estadio de Santa Olga se hizo la entrega oficial del Campamento de Apoyo Humanitario, el cual se encontraba en Marcha Blanca desde el fin de semana, pero que desde hoy está totalmente operativo para satisfacer las necesidades básicas de la población de Santa Olga. Se hizo la inauguración de esta base con la presencia del ministro y el comandante en jefe del ejército. Nosotros tenemos dentro de esta base una variedad de servicios, principalmente de alimentación. Tenemos dos organizaciones que están apoyando con la confección de alimentos. Hemos entregado más de mil raciones a la hora de almuerzo. Esperamos tener una cantidad similar a la tarde en la hora de cena. Además de eso hay una serie de servicios del Estado, como el registro civil, el Instituto de Previsión Social, el Ministerio de la Mujer y Género. De tal forma que están orientando a la comunidad a solucionar sus problemas de índole administrativo. Hoy día llegó también un móvil de bienes nacionales. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Tengo un puesto de atención sanitaria en caso de que alguien lo requiera. Hay baños, duchas, hay un montón de comodidades para que la gente venga. 300 metros cuadrados aproximadamente es la extensión de este campamento, el cual cuenta con un casino y comedor para 500 personas, servicios higiénicos, dormitorios para 250 efectivos, áreas de juegos y recreación y módulos de atención del registro civil y de atención médica, entre otros. El puesto de atención sanitaria brinda una atención ambulatoria, tanto a personal civil y militar. También cuenta con carro de paro, de firma y labor en caso de alguna urgencia cardiovascular y coordinamos los enlaces en caso de derivación ya sea a un centro de atención de mayor complejidad o al hospital militar. Desde aquí se seguirá coordinando las labores del ejército, tareas relacionadas con la seguridad del lugar y la distribución de la ayuda hasta los sectores más alejados y que fueron afectados por el incendio. Lo principal es que vienen a distraerse, a conversar, a interactuar con nosotros. Nosotros somos parte de la sociedad, estamos encantados de estar trabajando en esta zona, así que vamos a estar el tiempo que sea necesario. Tenemos a juegos para los niños para contener un poquito emocionalmente los efectos de la catástrofe, se distraigan, apoyar a los papás en ese sentido. Este es el Estadio de Santa Olga. Desde hoy, comedores, módulos de atención y espacios para la recreación están disponibles para toda la comunidad que se mantiene trabajando en este lugar. Este fue el trabajo de Pablo Lozano en las imágenes y Nicolás Escanilla para TV Centro.